El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, destacó la inversión que su gobierno hizo para mejorar las instalaciones del batallón Nueva Granada. Unos recursos para mejorar la logística, la capacidad, el bienestar de nuestros soldados, nuestros héroes de la patria. Y empezamos por el tema de los alojamientos. Cuando llegamos acá a ver esto, realmente daba tristeza ver en qué condiciones estaban durmiendo nuestros soldados. Y logramos una inversión para hacer este salón, adecuar todo este salón, como lo estamos viendo, las baterías de baño de este y otro salón que vamos a intervenir más adelante para mejorar la logística en todo lo que tiene que ver con la sastrería, todo lo que tiene que ver también con la peluquería, con unas oficinas auxiliares también, para que nuestros soldados puedan estar muy cómodos. El mandatario local resaltó el papel jugado en estas obras por el saliente comandante del batallón Nueva Granada. Todo lo que es el salón social también de los soldados de este batallón. Y después de 20 años, pues se toma la decisión de mejorar las condiciones de nuestros soldados de este batallón, que es el primer batallón de nuestra ciudad, el batallón antiaéreo Nueva Granada, y que tantos recuerdos nos tiene a los barranqueños. Entonces, complacido reconocerle también la insistencia y la gestión del coronel Vaquero, para que esta obra pueda hacerse realidad. Echeverry Serrano dijo que para el próximo año habrá más inversión para este batallón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!